Guárdame a mí también Alexis, Alexis. Seguimos domingo a domingo en la Academia, segundo lugar de la última Academia. Qué maravilla verte ahora triunfando con tu banda, con tu nuevo sencillo. ¿Cómo te sientes? Muy contento y bendecido, la verdad, porque me han pasado muchas cosas a lo largo de este corto tiempo. Me ha cambiado la vida de una manera tan rotunda y estrenando, que no te falle el corazón, autoría de su servidor y que ya está en todas las plataformas digitales ya hace dos días, por decirse, y se las encargo mucho. Es mi primer bebé y a darle con todo trabajando. Los fans están con todo en redes sociales y por todos los promocionantes. ¿Qué tienes que decirle a tus fans? Que los quiero mucho, los amo en serio, gracias por todo su apoyo y su cariño y que Alexis no sería Alexis sin ustedes. ¿En quién piensas para esta canción? Porque yo te escuchaba ensayar, que no te falle el corazón, ¿a quién se la dedican? Pues va para todos aquellos que le han roto el corazón, la verdad, pues les quería hace cuatro años cuando tuve una ruptura amorosa, pero me ayudó mucho para superar. ¿Y hoy estás contento? Estoy muy feliz, la verdad, porque es un sueño ya hecho en realidad y es gracias a ustedes. Muchas felicidades, Alexis. Eres la prueba del éxito de los académicos. Y bueno, yo como compañera tuya, unas cuantas generaciones atrás, te deseo todo el éxito del mundo. Alexis, que no te falle el corazón. ¡Adelante! Dos semanas que vas a matar, va a matar lo que vivimos. Los detalles, las promesas se quedaron en el camino. Un relajo estrecha mi vida desde que adiós me dijiste. Desprenderme de tu amor, duele un buen, pues me mentiste. Y en una visita extraña, entrando en mi WhatsApp, me restriegas en la cara como te va con tu galán. Si supiera que no lo amas, que lo piensas pa' besarlo, o dime se te olvidó. Lo que en noches platicamos, sé que nada es para siempre, y que yo sabré olvidarte. Pero espero que a ti mi vida el corazón nunca te falle. Que no te falle el corazón y no me extrañes. Pero lo dudo porque estoy hasta en el aire, porque el amor que yo te di en alguien más no lo hallarás. Sabes muy bien que al corazón nunca lo podrás engañar. Que no te falle el corazón, que no te falle. Pero lo dudo porque me tanto en tu carne, o dime ya se te olvidó las veces que lo hacíamos. Dudo mi vida que te olvides al primero que te hizo el amor. Que no te falle el corazón y no me extrañes. Pero lo dudo porque estoy hasta en el aire. Porque el amor que yo te di en alguien más no lo hallarás. Sabes muy bien que al corazón nunca lo podrás engañar. Que no te falle el corazón, que no me yace. Te olvido las veces que lo hacíamos. Dudo mi vida que te olvides al primero que te hizo el amor. Que te hizo el amor. ¡Bravo Alexis! Gracias hermano por estar con nosotros. Vean y escuchen la canción en todas las plataformas.